Vamos con esto que ocurrió ayer en Tlaltizapán, vecinos de Tlaltizapán nos llamaron porque mire, llegó maquinaria al Zócalo, dijeron no es posible, todavía el alcalde no nos resuelve las peticiones que hemos hecho, las solicitudes de información y ya mandó la máquina a hacer los trabajos de rehabilitación del Zócalo. Ayer solamente llegó, se estacionó, ahí la colocaron, no hubo más, hay que recordar que desde el 11 de octubre se dio esta polémica cuando el alcalde dio a conocer que va a remodelar el Zócalo. Bueno pues desde ese momento los vecinos no estuvieron de acuerdo, dijeron que hay otras prioridades, pero que además necesitaban conocer el alcance del proyecto, el impacto ambiental, que va a pasar con los lugares históricos que hay ahí, sobre todo las placas de los mártires al 13 de agosto por ejemplo, el kiosco que dicen que también es histórico y que lo quieren quitar, el chinelo, el monumento, el chinelo, nada de esto ha respondido el alcalde Gabriel Moreno Bruno y ya mandó la maquinaria. Así las cosas, ayer los vecinos se inquietaron, el representante de los comuneros, Juan Carlos Velázquez Mendoza, consideró una provocación del presidente municipal. 16, ya estamos aquí para pedirle al presidente Gabriel Moreno Bruno que no nos tome el pelo, que nos tome en cuenta solamente que nos dé información de todos sus planes. Él se quiere salir con la suya para recabar votos para su nueva reelección, etcétera, etcétera, eso no nos interesa, hay prioridades, agua potable, los caminos de acceso, la Hidalgo, 5 de febrero, bueno, en fin, nosotros somos los comuneros de Taisapán y en nombre de ellos le pedimos al presidente que nos explique claramente qué cosa es lo que piensa hacer. Aquí es compañero Vicente, tiene también unas palabras. Sí, pues es una arbitrariedad, una dictadura en un municipio que una persona que no es de aquí, no conoce la necesidad desde el municipio, se atreva a meter mano a elementos de la cultura de Taisapán, como el kiosco, como... O sea, no tiene nada que remodelarle, hay otras prioridades, crear una estación de bomberos para el pueblo, ayer se dio el manifiesto del Calvario, una caja se quemó y sus elementos mal capacitados para apagar un fuego en una vivienda que por poco cobra una vida inocente. Bueno, pues ahí, ahí tiene lo que está pasando, llegó la maquinaria, la gente se inquietó, se empezaron a comunicar, los primeros que llegaron fueron los comuneros, no hubo ningún tipo de trabajo, llegaron algunos policías también, ya los veíamos ahí, pues para ver que todo estuviera en orden, ahí están, mire, ahí están los policías, qué situación tan penosa en Tlaltizapán, ya lo reiteraron muchas veces, pues nada más que nos diga el alcance del proyecto, por favor, él es nuestro servidor, nuestro mandatario, el que nosotros pusimos para que hiciera las cosas el presidente, pero ya lo escuchó, está actuando de otra manera, ya escuchó a uno de ellos, dijo, no, pues es un dictador, no entiende ni atiende, triste situación, en donde el presidente Gabriel Moreno Bruno, pues no, no hace caso a sus ciudadanos, no platica con ellos, no los sensibiliza, no explica para qué es esta, por qué esta obra en lugar de otras, ahí, aquí ya le compartimos también otra de las quejas de la ciudadanía, que las calles están muy mal, la principal, la avenida principal en muy malas condiciones, bueno, pues así están las cosas en Tlaltizapán, ahí el momento exacto en que llega la máquina, se acomoda, yo creo que con esta no van a iniciar, o por lo menos le tendrían que cambiar la pala, porque pues lleva una pala, y suponemos que van a romper el concreto, así es que vamos a esperar, se dice que hoy podrían iniciar los trabajos, la gente insiste en que el alcalde debe informar, no lo hace, por ahí también nos mandaron una serie de documentos, peticiones de información al INA, al gobierno municipal, este documento, mire, le piden que haga una, que dé una información abierta al presidente, por favor, informe, y ahí dice la lista de lo que están pidiendo, que no es nada extraño, ni extraordinario, señor presidente, informe, informe, de una conferencia de prensa, así lo dice, el documento, mire, ahí lo tiene, también mandaron la petición de solicitud de información a través de la unidad de transparencia, y hasta el momento no hay nada. Pues vamos a esperar, ya invitamos aquí decenas de veces al alcalde, que venga aquí a compartir con usted, con la gente de Tlaxapán, no hace caso tampoco, vamos a ver qué ocurre allá, hay inquietud, hay preocupación, porque vaya a haber alguna situación de enfrentamientos, lo que decían ayer los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.